Así como una brújula te permite orientarte, pero no te obliga a tomar un rumbo dado, estos videos te darán la necesaria información para que tú decidas el rumbo de tu propia vida. Es detestable el escuchar la palabreja feminicidio. ¿Y el andricidio no existe? Por Dios, homicidio es homicidio, es matar a un ser humano. Y es un crimen. Si vamos a comenzar con el feminicidio, estamos diciendo que la mujer vale más que el varón. Y eso se llama sexismo. Y eso se supone que es lo que critican las mismas madres de la palabrita. No. Homicidio es homicidio. Si un hombre mata a una mujer, eso es malo. Pero si una mujer mata a un hombre, es igual de malo. A menos que quieran plantear que todas las mujeres son unas pobres minusválidas, físicas y mentales. Y entonces, toda muerte de mujer es un abuso. Pero mi pregunta es, ¿usted considera que las mujeres son menos? ¿Son menos válidas? Yo no. Si la mujer respeta a la mujer, no debería ni siquiera hablar de feminicidio. Dicho ese paso, Cristina Hoff Sommers, fundadora de uno de los principales movimientos feministas en Estados Unidos, ella dice con todas sus letras, Toda ley de protección a la mujer, ojo, protección, no igualdad de derechos, debe ser considerada como tratar a las mujeres como minusválidas. Y por tanto, es ofensivo y debe ser rechazado. Y eso lo dice una feminista fundadora de uno de los mayores grupos. Y lo dice con toda la razón del mundo. Decidámonos. O queremos una igualdad legal para la mujer. O queremos tratarla de la pobre víctima, porque como las pobrecitas se mueren cuando uno las hace así. No. Dejemos nuestras tonteras. Homicidio es homicidio. Sea de hombre o sea de mujer. Si se llega a clavar la palabra en términos legales, estamos declarando al hombre ciudadano de segunda. Y eso es ilegal, anticonstitucional e inhumano. Más vale que despertemos a la realidad y nos dejemos de tanta tontería. Dicen, ni una más. Yo digo, ni uno más. Ni hombre ni mujer. Dejémonos de asesinatos. Y estadísticamente hay tantos o más asesinatos de hombres por parte de mujeres que al revés. Este video ha sido producido y auspiciado por Amritasac. Productos naturales para una vida sana.